Estos son los próximos K-Dramas. Hola lectores y lectoras de YouTube, yo soy Ari y hoy vamos a estar hablando de los próximos K-Dramas que se vienen, los estrenos, los que estamos esperando. Vamos a iniciar con Office Romance, esta historia en donde va a estar nuestro queridísimo Song Khan. Esta historia nos habla de dos personas que trabajan en el servicio pronóstico de clima y que se enamoran. El próximo K-Drama que estamos esperando se llama Shooting Star y nos habla de dos chicos que tratan de ser famosa a una persona y en este proceso se terminan enamorando. Otro K-Drama que estamos esperando se llama El hijo menor de Chaibol y pues esta historia va a ver mucho misterio, intriga, la verdad es que los actores me daban muchísimo la atención. También no olvidé decirles que aquí en pantalla mientras les digo el K-Drama les voy a estar dejando como a los actores. Otro K-Drama que es esta versión coreana de Jade the Virgin, así que yo quiero ver, yo creo que va a estar algo entre graciosa, entonces sí, yo quiero ver este próximo K-Drama. Uno que creo que es uno de los más esperados es Dream con IU y Park Seo Joon, este actor. Se habla acerca de un futbolista y de cómo él tiene que sacar adelante al equipo de béisbol nacional. Entonces, como su nombre lo dice también, yo quiero ver este K-Drama. Open the Door también es otro drama y es también de misterio, como más thriller, de quién, de buscar quién es el asesino. Antes de seguirte hablando de más K-Dramas, no olvides suscribirte aquí al canal y también seguirme en mi Instagram porque ahí actualizo como que todo más rápido en las historias, también en el contenido que subo. Y también te recomiendo que me sigas en Facebook porque ahí también publico mucho contenido y actualizo mucho contenido. Así que no olvides en suscribirte. Bad and Crazy también va a ser otro K-Drama. Y esta historia en específico nos habla de un detective que investiga casos misteriosos, pero él tiene como diferentes personalidades, entonces creo que esto lo va a hacer como que muy interesante. Otro K-Drama que también esperamos se llama You Are Killer y esta historia es de fantasía y misterio. La verdad es que también los actores me llaman muchísimo la atención. El próximo K-Drama se llama Wow Oh Soo Jai y la verdad es que yo quiero verlo porque para empezar se rumora que Seo Joon, bueno no es Seo Joon, es este actor que lo vimos en True Beauty, va a ser uno de los protagonistas y la verdad es que a mí me fascina, me encanta este actor. Big Mouth va a ser otro K-Drama que va a llegar en el 2022 y nos habla acerca de un abogado que tiene que investigar muertes misteriosas. Delivery Night también va a llegar y este específicamente es una adaptación de un webtoon, algo en un escenario distópico, de Corea distópica, en donde un grupo de personas entrega comida, paquetes de comida en un mundo como muy caótico, apocalíptico. Terminamos este top, este conteo de próximos dramas con citas ciegas en la oficina. Esta historia también que va a ser de romance, aquí les voy a dejar en los actores. Hay más, realmente sí hay más, pero me quiso enfocar en los más importantes, en los que creo que también ya se ven como que más concretos, también hablando de los actores. Entonces yo la verdad es que me gustan mucho los K-Dramas, pero también aquí algo que me sorprende mucho de ellos también es como la producción, qué tan rápida es. Porque literal se dice que va a haber un K-Drama y lo graban, o sea, súper rápido y sale como a los seis meses. Entonces para mí se me hace un proceso, pues sí, rápido, totalmente. Ya saben que aquí yo les hablo, así que no olvides en suscribirte aquí al canal y también en seguirme, por supuesto que sí, en mis redes sociales. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video.